¡Suscríbete al canal! Y mis amores lo primero que hice es taparme todas las cejas con este producto que es obviamente para eso, ¿ok? Yo lo conseguí por internet y ya lo tengo bastante tiempo, mientras la otra ya la tengo totalmente maquillada. Al principio quise hacer un maquillaje neutral pero luego me animé a hacer uno súper colorido y brillosito. Así que lo primero que utilicé es una sombra pues para transición, un marroncito súper clarito. Luego le di un poquito de intensidad con un marrón oscuro y por último, chicas, le puse un poquito de profundidad utilizando un color negro. Para el párpado móvil escogí esta paleta de correctores y le puse este tono verdecito. Luego lo comencé a sellar también con una sombra verde mate. Ahí, chicas, lo difumino muy bien. Y encima de esto se me antojó ponerle pues brillitos verdes también. Verdes es como que una combinación de verdes y amarillitos. Hasta el momento me están viendo con un ojo totalmente verde, incluido el lente de contacto, pero luego ya lo cambié, chicas. No me gustaba mucho ese lente, lo cambié por otro. Y bueno, ahora hice un delineado súper dramático. Vean ustedes, bien estilo pin-up y le puse unas pestañotas postizas. Esto solamente lo hice en un solo ojito. Después delineé toda la parte de la línea de agua utilizando un lápiz vainilla, le di una sombrita en el párpado inferior utilizando marrón. Y luego, mis chicas, simplemente puse máscara de pestañas, ¿ok? De esa manera mi ojo quedaba súper vibrante, pero a la vez también con este efecto que se vea grandecito. Utilicé base en toda la mitad de mi cara y con ayuda de un lápiz comencé a hacer estos trazos como si fuera algo derretido en toda la parte de mi cachete, chicas. Y también, mis amores, dibujé así un círculo medio, pues no tan círculo perfecto, ¿no? ¿Ok? En toda la parte del ojo, ya que en esa parte iba a hacer el diseño de la calabrita. Luego comencé a utilizar esta paletita, que es la de acuarelas, justamente para hacerse las caritas pintadas. Comencé a delinear todo esto, ya lo que había marcado con lápiz, para que quede mucho mejor. Enseguida comencé a utilizar esta paleta, que son de correctores. Ustedes ya me lo han visto muchísimo ya años pasados para esta temporada. Y bueno, utilicé este corrector blanquito, el cual me puse en toda esta zona, chicas. ¿Ok? En la parte baja, en donde hicimos esto que parece algo derretido y también para hacer la calabrita. ¿Ok? Puse poquito nada más, chicas. No quería que tenga tanto, tanto blanco. Así que, pues, después de eso lo comencé a difuminar y a pasar encima un poquito de polvo traslucido. Ahora, tomando una paleta que tenga un color mate negro, pueden utilizar cualquiera que ustedes tengan. Comencé a darle sombra ahí abajo de supuestamente esto que está derretido. Comencé a darle este efecto de degradado de más intenso, difuminándolo siempre hacia abajo. Nuevamente utilicé mis acuarelas para pintarme completamente el hoyito, pues, del ojo de la calavera. Y la verdad, chicas, les recomiendo muchísimo este tipo de productos, ya que, pues, te lo aplicas fácilmente, mojándolo un poquito y seca ya, ya, ya en mate. No se falta ni siquiera sellarlo. Pero, pues, si tú quieres aplicar sombra encima de algún color, ahí sí podrías utilizar los correctores de colores. Pero yo te aconsejo este si quieres, pues, hacer muchísimos maquillajes de Halloween. Bueno, esto también lo apliqué en la parte ahí del pómulo, ¿vean? Y luego le pasé un poquito de sombra negra en lo que es el principio, ¿ok? Cerquita a la boca. También le puse una sombrita en la parte del agujero del ojo. Y comencé a hacerme un sombreado en toda la parte de la boca. Pero en la parte interior de la boquita, ahí le di como que un poquito más de intensidad. Para hacerle este efecto medio chorreado, derretido, utilicé este látex líquido. El cual me sirvió muchísimo y estoy aprendiendo a utilizarlo, mis chicas. Puse unas cuantas gotitas ahí en la parte final. Y mientras esto se secaba, yo iba aumentándolo. O sea, que quería que sea como que un efecto 3D. Que se vea más o menos abultadito para que aparente, lógicamente, que se está derritiendo la piel. Así que esto demoró un poquito, chicas, en secar en cuestión más o menos de unos 10 minutitos. Pero bueno, ahí le estaba aumentando, aumentando y aumentando. Mientras tanto, comencé a hacer este delineado en la parte del ojito. Y también puse un poco de látex en la parte de arriba, pero ya no tan chorreado. Solamente un poquitín. Luego, volví con la paleta, chicas, de acuarela. Y ya que los colores son súper intensos, comencé con el tono blanco a hacer toda la parte de los dientes. ¿Ok? Hice, pues, estos dientes desde grandecitos en la parte del centro. Y ya, pues, va disminuyendo el tamaño de dientes más chiquititos en las partes laterales. Bueno, bueno, así lo hice yo, chicas. Así de esta manera me estaba saliendo. Para este entonces ya mi látex se había secado totalmente. Y comencé con la base que ya me había echado anteriormente. A pintar todo esto. Todo, todito esto. Vean, queda súper, súper bonito. La verdad que me encantó el efecto. Y ahora hice algunos detalles. Como, por ejemplo, la nariz. Le puse un poquito de puntitos también en la parte en donde todavía estaba la piel. Para darle ese efecto de, por ejemplo, que la piel se estaba rompiendo y todo eso. Y básicamente ahí acabó el tutorial. Me puse una peluquita. Y bueno, chicas, este es el resultado. Vean, está súper bonito. Me encantó. Pues fue una inspiración, pero lo hice muy a mi estilo. Así que espero que a todos ustedes les haya gustado. Es una opción más para el día de Halloween. Y bueno, gracias por verme. No olvides suscribirte. Y nos vemos mañana, ¿ok? Un beso, mis coquetas. Bye.